Que vida bonita la que tengo, ayer lo creía pero hoy es mi momento Voy, que se jodan, yo ya no lo intento, todo es fino, todo sale adentro Mírame como salgo a brillar, este medio corto tú no lo puedes comprar Soy una maldita, yo te tiento, cree que va a comer pero lo van a cazar Eso no es tan mal, más no llore, eso es lo que hay en este mundo, son cabrones Y si se murió le enviamos flores, que no te preocupes sin cojones, eso no merece que le llores I'm a bad bitch with a fat ass, me van a querer joder porque no voy a parar Psychotic descarada, todos quieren hoy pero les guardo pa' mañana Fuck with that shit, cause I really give a fuck, si hablas de mi shit mejor escribir una canción Quiero mucho más de lo que tengo y tengo mucho más de lo que doy Eso no está mal, ma no llore, eso es lo que hay en este mundo, son cabrones Y si se murió le enviamos flores, que no te preocupes sin cojones, eso no merece que le llores Mírame como salgo a brillar, este medio corto tú no lo puedes comprar Soy una maldita yo te tiento, cree que va a comer pero lo van a cazar I'm a bad bitch with a fat ass, me van a querer joder porque no voy a parar Psychotic descarada, todos quieren hoy pero les guardo pa' mañana Fuck with that shit, cause I really give a fuck, si hablas de mi shit mejor escribir una canción Quiero mucho más de lo que tengo y tengo mucho más de lo que doy I'm a bad bitch with a fat ass, me van a querer joder porque no voy a parar Yeah, saben que no tengo escalada, todos quieren a pero les guardo pa' mañana Yeah, come with that shit, cause I really give a fuck, si hablas de mi shit mejor escribir una canción Quiero mucho más de lo que tengo y tengo mucho más de lo que doy Yeah, you're welcome